Demet que tiene el proyecto aparece, brilla. Puedes ver lo capaz y talentosa que eres como actriz, hermosa y hermosa, que muchos te envidian. Puedes cometer un error, pero no te equivoques al respecto. Te amaba mucho, pero también era despiadado y correcto. Que sea honrado. Pero es por eso que nunca podrá olvidarte. En cada mujer te verá a ti, que lo llevó contigo a la cima. Por eso alguien que te queda bien no es tu prometido. No obtendrá apoyo profesional de su prometido, porque a muchas parejas no les gustan las mujeres fuertes y capaces. Te deseo suerte realmente fuiste y yo fui. Él es el que no debe hacer malas declaraciones, por lo que el público y las damas comenzaron a condenarlo. Frente a las convicciones de libido, lo único inteligente para él en el apogeo de su fama fue dejar el país e ir a donde era popular. Debería haber pensado en Demet y no haber cometido tal error. Es un joven culto y educado. Eran una pareja realmente ideal, jóvenes, guapos, guapos y talentosos. Les deseo buena suerte así que dejemos en claro que Demet Özdemir no podrá casarse porque sigue siendo la señora Yaman, como sigue casada con Can Yaman, tendrá que esperar el divorcio. Can Yaman no tiene nada que ver con Demet, optó por hacer publicidad con el cantante, hace marketing, por lo que si quiere casarse tiene que esperar el divorcio de Can Yaman, porque todavía están casados pero se separaron Demet, y Can formaron una pareja maravillosa y llegaron a lo más alto, por supuesto, del premio en el proyecto Madrugador. Demet es una actriz talentosa y gracias a ella y su compatibilidad mutua, han alcanzado un nivel envidiable. Sí, se hicieron famosos y apreciados y Can como caballero debería haberlos apreciado mucho más. Se fue después de declaraciones incorrectas. Lamento que no estuvieran juntos porque realmente se llevaban bien le deseo suerte y éxito en su trabajo futuro. Creo que Demet está locamente enamorada del CEO Agüuzhan Kof por lo que vivió con Can Yaman mientras filmaba Erliberç. Y también la forma en que me veo, este Demet Ozdemir quiere estar en el centro del corazón de Can Yaman, pero no puede verlo desde Can Yaman. Este Koj en realidad está cuidando a Demet en sus vacaciones antes de ser abrazado por Koj, y sin mencionar la intimidad de su relación. Pero no creo que Stovdemir pueda perdonar a Yaman por hablar o mencionar su nombre en relación con Livido. El orgullo de esta dama fue el toque, por supuesto, por eso no quiere volver a trabajar con Can Yaman. Esa es su vida de todos modos, pero nosotros, las personas que admiramos a los dos protagonistas de Erliberç, queremos que estén juntos, pero Ozdemir ya está casado con el gordo de ojos grandes Koj y esta persona Chayot cuidará de ella, esperemos a ver qué pasa con esta pareja de recién casados, pero claro. Demet, aunque pase algo, ella siempre permanecerá en una vida secreta y privada. Porque se avergonzará de lo que hizo con Can Yaman. Date cuenta que los medios de comunicación tienen mucha culpa de lo que pasó y pasa en la vida de estos actores. En su momento leí que Can estaba en defensa de sus compañeros y fue malinterpretado o fisilado. A propósito por los medios a favor de los productores que siempre quieren lucrarse más, despreciando. También el valor del laboratorio de los actores. Can fue agraviado y quemado en Turquía y no veía nadie hablar a su favor. ¿Querían que él, con su potencial, se encogiera en un rincón? No. Él no es de los que huyen de una pelea. Siempre tuvo mucho potencial. Se fue a mostrar su valor y talento en otro país. Enfadado. Si no me quieren, voy a buscar a quien sí. Hizo muy bien. Pero es innegable que quiere recuperar su valor y ser reconocido en Turquía. ¿Qué es justo? En cuanto a tu relación con Demet, ya no sé qué pensar. Llegué a pensar que estaba enojada y poniendo los pies en las manos en este compromiso. Que no significa nada para mí. No veo ningún sentimiento entre ella y el elegido. La vida no está determinada de esa manera. Las consecuencias vendrán. Si son los deseados, no lo sabemos. El futuro lo dirá. Lo que puedo decir es que nunca vi a Can faltarle el respeto a Demet como pareja. Colega, mujer o de cualquier otra manera. Él siempre fue un caballero al hablar de ella. Puede que hasta se haya expresado mal, por las costumbres turcas, pero seguro que fue con la intención de elogiarla. Nunca la difames. Piénsalo. Realmente necesita nuestro apoyo. Estás exhausto. Un poco de tensión en esta vuelta. Es hora de recargar la batería. Creo que volverá suavemente y luego se mostrará, hermoso, fuerte, encantador, el Can. Que conocemos y admiramos. Esperemos. Éxito. Siempre estaremos contigo Can. Vista inferior de un fan de Brasil. Hicieron muy buena pareja Andréa Nervild, Demet de verdad se enamora de Can, pero ... Creo que lo único que haría es ser más famoso, dejó el amor y estaba buscando ... El éxito en otro país, puede dañar a Demet a mucho, esta es la parte con la que no ... Estoy de acuerdo, aún parece un niño, no sabe lo que quiere, necesita madurar más, aunque ... Es verdad es muy mujer, todos los días vemos noticias con quien estaba tal ... Y tal noche o semana fin de día, para mí esto es y mato, y si lo es cuanta gente ... Dice que su más grande amor es Demet, ¿por qué no están juntos? ¿Por qué dejan que se casa con otra persona? Debe luchar por su amor y más saber que Demet no ama al músico, el músico solo ... Busca alcanzar la fama de la mano de Demet, el músico tampoco lo ama, así ... Que yo digo que Yaman solo uso a Demet pero no no lo necesito, porque es un excelente actor, perdonen ... Admiro y amo mucho a Yaman, pero lo que hizo y sigue haciendo está muy mal, Dios ... Dejó que Demenov Demir despierta en el último momento y yo no sabes que yo me casar con el músico, yo tu celo es puro teatro, espero un de medio día y puedes ... Dejar tu orgullo y ... Tu armario y poder estar juntos para cumplir tus sueños y realizar que son almas ... Gemelas, desde Asunción, Paraguay, Sudamérica ... Que ninguno de los dos preste atención al exterior, confía en el otro, confía en su amor ... Lo importante es lo que piensas de ti mismo y de tu relación. La vida está llena de esas personas que opinan, juzgan, ignoran, envidian ... Todo esto ... Es banalidad de sí mismos, de lo que hay dentro y de sus propias experiencias, confía ... Demet, en ti, en tu gran amor juntos, celos allá afuera ... Punto uníos, reencontraos y vivir felices, felices este amor ... Parece que Can finalmente ha aprendido de sus malas experiencias en Turquía ... Caer desde las alturas del éxito de Erkenciküz lo ayudó a marcar la diferencia ... Su ingenua franqueza y franqueza, que tanto lo lastimaron en su tierra natal, son coser del ... Pasado ... Ha aprendido lo que puede decir y lo que sigue siendo tabú ... Y responde a las preguntas con cuidado ... Y prudencia ... Es cierto que guarda silencio sobre su privacidad e intimidad y no las pregona ... Como antes, en el aire ... Finalmente tuvo sentido y poco a poco está volviendo a poner en orden su vida y su carrera ... Que todo el mal que habéis vivido os sirva de elección ... Y de ... Ahora en adelante sed cuidadosos en vuestras acciones ... Tienes el futuro y una segunda oportunidad por delante, así que úsala positivamente ... Esperamos un nuevo éxito ... Dios quiera que sea así, porque haría felices a todos tus fans que te amamos y estamos ... Esperando tus proyectos, que así sea, me conmueve mucho si fuera realmente cierto ... Gracias Deniz por tu información, sigo tu canal respeto tu trabajo ... Lo que haces me parece justo y adecuado respeto a los actores no creo que uses ... Tu canal para dar información falsa sobre ellos en realidad hay pocos canales y ... Televisiones que sean épicos con su trabajo, siéntete orgulloso de tu trabajo ... Deniz, te repito Dios quiero que las dos fuentes de donde obtuviste la información sean ciertas ... Aunque siento que es porque los productores saben que Can y Demet son la pareja más hermosa en ... Toda su extensión de la palabra, Dios no lo quiera, saludos desde México ... ¿Puede Demet una pareja realmente agradable e interesante? Son especiales ... Muy inteligentes y grandes ... Actores ... Así que creo que ustedes están realmente celosos de estas fotos de estos dulces ... ¿Por qué? Nadie ha estado en los medios por más tiempo que esta hermosa pareja ... En primer lugar, 100 periodistas, los dos productores y también el público son una pareja especial, así ... Que creo que Koch creía en Demet ... Hola ... Sabes, en mi opinión, sí hay una relación porque puedes ver no solo en la serie sino también ... Ahora lo que realmente sucedió y por qué terminó, solo ellos saben ... De hecho, creo ... Que hay un sentimiento muy fuerte ... A ambos lados ... Aquí en nuestro país, varias parejas que trabajaron juntas escucharon una relación, algunas incluso se casaron ... Es normal que esto suceda ... Quería preguntar sobre una entrevista anterior que vi donde Can dijo que quería terminar ... Como el final de la serie ... ¿Alguien más ha visto esto es lo que yo entiendo? Si alguien puede responder se lo agradecería ... Independientemente de lo que pasó, no depende de nosotros juzgar o querer saber ... Porque su vida personal no nos falta el respeto, somos fans pero eso no nos da derecho ... A interferir en la relación de nadie, y mucho menos de esta maravillosa pareja que ... Nos mostró lo que es el amor verdadero ... Yo creo que esto también terminó con la intromisión de los medios y la prensa, con tanta ... Gente hablando de cosas sin estar seguras, todo esto terminó por alejar a la pareja ... Que por cierto estaban muy conectados entre sí ... Ahora es esperar que puedan entenderse y dejar sus diferencias a un lado, y no ... Escuchar chismes o chismes ... Espero que sigan juntos pero no depende de nosotros sino de ellos ... Y si eso ... No pasa paciencia lo que podemos hacer es seguir apoyándolos y desearles ... Felicidad a los dos ... No creo que veamos más a Can y Demet juntos ... Pase lo que pase, él ... Tiempo no cura ... Si hubo dolor causado por él, es triste decirlo, pero una mujer ... Resentida está resentida para siempre ... He leído mucho sobre ellos, pero nunca tuve un artículo ... Que realmente me convenciera de lo que realmente sucedió ... Hasta el día de hoy, las redes sociales mantienen Erkenzi ... Kusen Alfa ... Sin embargo, para los dos, todo terminó con el final de la serie ... Veo ... Esta serie todos los días ... Me encantaría verlos juntos ... Can en esta obra de Viola Comemare ... Tiene una mirada tan diferente ... No sé si me equivoco, pero creo que su cara ... Es triste ... Carácter más delgado ... Sé que a través del trabajo, los actores donan en algunos ... Casos, como nunca antes ... Amo su persona ... La exposición ... Lo cruel es que son los medios ... A veces ... Aplaude, a veces destruye ... Amor, odio ... Ellos idolatran, luego se hunden ... Can tenía su imagen muy ... Desgastada ... Vive bajo prueba ... Demet, por otro lado, aparentemente siempre está muy ... Bien ... Sin embargo, No sabemos qué es ... O fue ... Ellos no hablan ... Alguien habla por ... Ellos ... Ellos controlan todo ... Incluidas las redes sociales ... Están al servicio de un público que los ... Quiere ... Circunstancialmente ... Son seres humanos ... Pero siempre obligados a estar bien ... Y no lo ... Son ... Como nosotros ... No siempre estamos bien ... Desafortunadamente están bajo vigilancia ... Si hubo algo ... Perdónate a ti mismo ... Guardar rincón no es saludable ... No están obligados a trabajar ... Juntos para satisfacer a nadie ... Que maduren con el tiempo ... Que cicatrizan sus heridas ... Si las hay ... Que vivan bien ... Que dejen atrás lo que queda atrás ... Que se ... Cumplan en lo que hacen ... Porque ... Como admirador de ambos ... Candivit y Sanem ... Serán mis amores hasta el final ... Los amo y los amaré por las alegrías y las lágrimas de emoción ... Que me dan cada vez que los miro ... Una y otra y otra vez ... Sé muy poco sobre el respeto de Candivit ... Pero hasta ahora nunca los he leído ni escuchado hablar ... Mal el uno del otro ... O decir que no quieren volver a trabajar juntos ... Al contrario ... Las pocas ... Veces que se lo preguntaron ... Esto ... Siempre dijeron que sí ... A quien le gustaría ... Volver a trabajar juntos ... Y Can siempre alabando y alabando a Demet ... El siempre dice que ella siempre será ... Una persona muy especial para él ... Estas personas envidiosas y sin amor solo quieren saquear provecho ... De las personas iluminadas como puede ... Principalmente ... ¿Sabes lo que es muy interesante? Dicen que Can es un mujeriego ... Pero hasta ahora ... Lo han visto con Diletta y ... Y aun así ... Lo siguen llamando mujeriego ... ¿Por qué? ... Los medios quieren deshacerse de él ... Es inteligente ... Guapo y conoce las leyes ... Fue porque se entendió ... En las leyes que fue sacado de Turquía ... ¿Sabías que Can amaba mucho a una modelo turca y que sufrió por ello? Estoy triste porque todos solo saben hablar de sus errores ... Pero no ven que es cariñoso ... Buen hijo ... Amigo y sincero ... Lo amo como un actor lleno de cualidades ... Alguien que quiere ... Crecer como actor y establecerse nuevamente en su país ... Es ... Correcto lo que está haciendo Demet ... Sus errores se señalan todo el tiempo ... Y el hecho de que Demet se una a la prensa turca ... Con este pequeño cantante sin escrúpulos ... ¿No es cierto? Y ... Me gusta mucho la pareja Demet y Hanka realmente son los mejores ... Por supuesto ... Creo que hubo ... Una relación entre ellos y todavía hay sentimientos ... Pero para corregir esta situación ... Es decir ... Para ... Dar el primer paso ... Sin duda debe enero ... El una vez la dejó y se alejó ... Ahora vuelve ... Y arreglalo ... Y como en la serie Arlibird ... La mamá de Sanem le dijo a Can ... Si lo encuentras ... Entonces no lo dejes ir ... Si lo dejas ir ... Entonces nunca lo encontraste ... Una persona necesita un ... Satélite primero ... Un satélite luego un camino ... Nuestros antepasados lo decían ... Han querido ... Ven a Turquía lo antes ... Es posible ... Bueno ... Tú y Demet no pueden estar juntos ... Por supuesto ... Depende de ti ... Pero tal vez estarás presente en una ciudad ... En algún lugar de las fiestas ... Le abrirás los ojos y los oídos a Demet ... Justo lo que necesitas ... Podrás ... Obtener respuestas a todas las preguntas que tengas en mente ... Signo de exclamación abierta será más fácil para ti ... La carga invisible caerá de tus hombros ... Pero amigos ... Colegas ... Pueden quedarse ... Sois muy ... Buenos profesionales ... Y siempre podéis ayudar y aconsejar en vuestro despacho ... Demet ... Como te permites hablar de ese cantante ... Tras que más quisiera tener la mitad de la ... Fama que tiene Can Demet ... No puedo creer que no quieras trabaje con Can porque el fallido Koch ... Se lo prohíbe porque sabe que puede y tú ... Es que todavía no has cerrado tu corazón aquí y puedes hacer ... Tampoco porque la juventud pasa tan rápido y cuando tienes una coheta te sientes mal y ... Estás solo y solo vives de recuerdos porque eres un buen chico ... Si le temes ... Mejorar ... Can Yamam es Demet Özdemir por siempre ... Este envidioso cantante siempre viene cuando se entera que ... Can Yamam es ... Vine a Turquia ... Apurado a pedirle matrimonio a Demet ... Un hombre envidioso que se ... Muere de celos de Can Yamam ... En realidad no lo ama ... Lo hizo así que Demet se ... Sentiría obligada a quedarse con el Demet ... Princesa ... Abre los ojos ... Este hombre no te quiere todo ... Por celos es envidia de Can ... Él sabe que Can te ames ... Que hay amor dale Can ... Y verdad solo eso es ... Unos cuantos más de ... Tus amigos saber que cuídate cuídate venganza y un plato que si comes crudo ... Los fans nos importa cuidarte mucho ... Queridos amigos ... De donde seas ... También me gustaría ver a Can y Demet volver a estar ... Juntos ... Son una gran pareja ... Soy un gran admirador de Can ... Punto es un hombre interesante y guapo ... Tiene algo de bueno ... Pero ellos son responsables de su amor mutuo ... Wisin Can y Demet mucho amor y felicidad ... Vilo vido uble das baco gledas boja posleida ... Ako ceten ajvice pomofi ... Demet i Canu ... Ako genjima wopste ... Ipo ... Trevnavilo fija pomofi ... Punto ... Oni suto liko dobriglum fi ... I mislim ... Das uins babrata otvorena kako ... Unjo bojcem logiteko ... Ivange ... Punto ... Jaim ... Ligno felim ... Svus recu caku ... Privatno cibotu ... Tako iupos ... Lognom ... Punto ... Dalice vitizageno toipac ... Zavisis amo ... Onji ... Punto vecina nasigur novicelelada ... Ibi ... Dizageno y ... Privatno.videcemo ... Zavisis ...